Traigo la contra para la maravilla Tabaco, tabaco, tabaco y ron Porque mande, porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que siente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco y ron Quita esa mala cara compadre Que nos va a matar esa amargura Quita esa mala cara compadre Que nos va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Venga alegrese compadre, que lo va a matar la pena Vamos juntos a dar un trago, que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas Vamos alegrese compadre, que lo va a matar la pena Vamos juntos a dar un trago, que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas 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 Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Para hablar de nuestras penas Para hablar de nuestras penas Para ver de nuestras penas, esta noche se está buena, para ver de nuestras penas, esta noche se está buena.